Tan clara esa invocación que hiciéramos para mejorar el servicio a la ciudadanía. Cuando estuvimos en campaña, hace muy pocas semanas, el clamor de la ciudadanía era ese, ser mejor atendidos y por supuesto está el tema de las colas de los hospitales, está el tema de los tiempos en la emisión de los títulos de propiedad, y estaba el reclamo de una mejor atención para la emisión de brevetes, para revisiones técnicas también. Y qué bueno que con sólo una invocación, cuando todavía estamos involucrados en todos los trajines referidos a la toma de posesión, porque seguimos, seguimos en proceso de evaluación de funcionarios, en nombramiento de nuevos funcionarios, la Dirección de Transportes hiciera posible esta invocación de la entrega del brevetes en el día. En realidad han superado nuestras expectativas, nuestras expectativas eran que la entrega del brevetes se daba después de haber aprobado, o sea, días después de haber aprobado el examen de reglas, pero no para sorpresa nuestra y mía en particular, se entrega en el día, inclusive en el día en que se aprueba el examen de reglas. Así que realmente estoy muy agradecido de ese esfuerzo que ha hecho todo el personal de la Dirección de Transportes. Lo que queda ahora es descentralizar la entrega de brevetes, ya se ha empezado con los exámenes médicos descentralizados y los pagos a través del Banco de la Nación. Gracias nuevamente por ella. Ya se están dando revisiones técnicas en chicha, así que vamos avanzando, vamos avanzando con lo que pidió el pueblo y que nosotros hicimos nuestro, ¿no? que es hacer, convertir en plan de gobierno lo que la ciudadanía pedía. Qué bueno, qué bueno que en tan pocas semanas estemos entregando brevetes en el día. Realmente a nombre de los miles, miles de ciudadanos que vienen desde lejos, yo les transmito la gratitud de todos ellos. Ahora tenemos que repetir el ejemplo del transporte en los hospitales. Me consta, me consta que se están tomando acciones concretas, como duplicar los horarios de atención de consultas, empezar con el tema de citas y que vamos a ver pronto, ojalá, una solución similar a la del transporte, pero en los hospitales. Ojalá pronto podamos convocarnos y constatar que se habrán eliminado las colas en los hospitales, que son también muy incómodas, muy penosas, muy costosas, sobre todo por tratarse de gente enferma y normalmente adulta que está siendo maltratada en las colas. Y el otro esfuerzo de mejoramiento que queremos llevar a cabo, y en algún momento ojalá lo podamos celebrar, son los tiempos en el otorgamiento de títulos de propiedad. Ahí también estamos en falta. Sí, la gente pobre de los asentamientos humanos tiene que esperar literalmente años, años, para recibir su título de propiedad. Ahí también estamos centrando nuestros esfuerzos de simplificación administrativa para seguir el ejemplo de la dirección del transporte. Por todo ello, nuevamente, mil gracias y mis más sinceras felicitaciones al director general del transporte y a su equipo por haber hecho en tan pocas semanas este gran logro que implica servir mejor a la ciudadanía. Dado que estoy frente al periodismo, yo quiero anunciar las cosas que se vienen. Algunas ya han sido anunciadas, pero no me parece que hago ningún daño en repetirlas. Tiene la autopista con doble calzada entre Chicha y Pisco, que será terminada a finales de este año, ya están trabajando, ya se firmó la adenda, que estaba trabando la obra y la adenda implica que la autopista de Pisco a Ica se termine a mediados del próximo año. Estamos a un año y medio de la gran solución del transporte para Ica, que es evitar Chicha y por supuesto evitar el Pisco también y pasar directo. Nosotros estamos también construyendo, haciendo los trámites para las expropiaciones que permitan construir la autopista entre el centro de Ica y Guadalupe con fondos de Shogami, a través del esquema de horas por impuestos y eso también se viene para mejorar el sistema vial de Ica. Gracias al gobierno central se han puesto las primeras piedras en la pavimentación de mejoramiento de la carretera entre los Molinos y Huaycará y entre Chincha y Huacabelica por Ría de Armas. ¿Qué significa eso? Que las cinco provincias de la región, Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, vamos a tener carreteras pavimentadas de penetración alzada del cerro. Realmente el esquema vial de Ica va a ser modernísimo y yo diría el mejor del país. Una carretera panamericana con doble calzada, muy moderna e incluida y cinco carreteras de penetración que nos va a llevar con eficiencia también a las localidades de nuestros hermanos de agua, como yo le llamo, nuestros hermanos de la sierra. El día lunes, debe haber pasado inadvertido porque en realidad Proinversión está realizando, pero se presentó la iniciativa privada para la construcción del tren de cercanías. Un tren rápido que va a unir Lima con Chincha en primera instancia y con Ica en segunda instancia. Un tren que va a caminar a 180 kilómetros por hora, de manera que vamos a hacer Lima-Chincha en una hora. Y eso se ha presentado y la región va a hacer todo lo que esté a su alcance para concretar esa inversión. Ustedes saben que el aeropuerto de Pisco está próximo a su inauguración. Hemos estado ahí. Realmente es un aeropuerto internacional de primerísimo nivel y eso a mediados de año va a estar inaugurado y operativo. Y el puerto de Pisco también está concesionado. Está en la base de ingeniería. Y en el 2018, a partir del 2018, tendremos un puerto modernísimo en la región dando de carga a granel como de contenedores y toda la carga de las frutas, de hortalizas, de la agricultura, así como los textiles y productos pesqueros de la región ya no van a salir por el callao, sino por Pisco. Este año se construye el Colegio de Alto Rendimiento en Ica. Ahí también está operando el esquema de horas por impuestos y la empresa Ray Montero será responsable de la construcción del Colegio en Ica y a partir de la matrícula siguiente, no esta sino la siguiente, 300 jóvenes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, niños talentosos, hijos de padres pobres, van a recibir una educación de excelencia aquí, aquí en Ica. También estamos trabajando con la municipalidad provincial en la reconstrucción de Lurie, del santuario del señor de Lurie y de los monumentos. La gente no habla de la catedral, pero la catedral también está en estado ruinosa y muchos otros monumentos arquitectónicos, arqueológicos y naturales. Huacachina también está en el plan de recuperación después de haberla vista en su peor estado en toda su historia. Estamos infiltrando agua en Rincón Grande, aprovechando la gran notación de agua que tenemos en esta temporada y vamos a trabajar la iluminación y la mejora del malecón y el balneario en general. Así que esas son las cosas que se vienen que me parecen muy buenas noticias, muy buenas noticias. Y por supuesto, me guardo para el final, el agua grande. El agua grande también mereció la presentación de dos iniciativas. Yo pensé que iba a ser uno. Han sido dos iniciativas que están siendo evaluadas por Proinversión y dentro de 20 días vamos a recibir de Proinversión ambos expedientes para que la región seleccione a la que debamos evaluar, porque no se pueden evaluar dos iniciativas sino una. Como ustedes saben, esas iniciativas después son publicadas y sometidas a concursos públicos internacionales para que ojalá sean mejoradas. Pero lo concreto es que ya están presentadas las iniciativas público-privadas para traer el agua grande. Yo quiero aprovechar de que en general hemos hablado con Juan Cabelica y ahí hay una serie de dimes y diretes y expresiones contradictorias. Yo me quedo con mi conversación personal con el presidente de la región de Juan Cabelica que al final me dijo vamos a hacer historia. Ica y Cabelica vamos a hacer historia al permitir las bases de las aguas del río Pampa. Obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo con las aspiraciones del pueblo de Cabelica de recibir una compensación permanente por el agua que nos van a ceder. Yo estoy 100% de acuerdo que todo esto merece un diálogo concertado entre las autoridades de Ica y de Juan Cabelica y me someto a todas las situaciones que haya que asistir para dialogar. Estoy completamente de acuerdo que el agua también es para Juan Cabelica, no solo para Ica, sobre todo para los campesinos de la parte alta y desde Ica tenemos que llevar iniciativas de desarrollo, carreteras, puentes, escuelas, postas médicas, etc. Yo estoy de acuerdo con todo eso y todo eso es lo que va a permitir la traída del agua grande a Ica. Estamos a pocos años de resolver el mayor problema natural que tenemos los Iqueños que es la falta de agua. Así que con esto del brevete en el día se suman muchas otras buenas noticias. ¿Qué cosa me preocupa y qué cosa nos preocupa a los Iqueños? Bueno, el tema de viviendas. La vivienda y el tránsito es un caos y con estas grandes obras como autopistas, puertos, aeropuertos, agua, etc., la migración va a dinamizarse, va a acelerarse y tenemos en consecuencia que acelerar la construcción de viviendas populares. Lamentablemente hay gente de mala fe que está de alguna manera adjudicándose, por supuesto, ilegalmente, terrenos donde naturalmente Ica debe crecer. Es al oeste de la carretera, en el desierto, en la zona de tierra prometida y alrededor de eso. Nosotros vamos a actuar con firmeza y vamos a detectar cualquier porrutela que se esté dando en el otorgamiento de terrenos seriasos, supuestamente para la forestación, cuando en realidad esos son los terrenos que nosotros necesitamos para la construcción de urbanizaciones populares. Me preocupa, entonces, la forma en cómo viven los iqueños y el cabo vehicular que viene atrás del desarrollo. Así que tenemos que trabajar mucho en eso. Me preocupa la basura, la basura y el medio ambiente. Realmente, Ica es una ciudad inmunda, inmunda, y vamos a... Nosotros tenemos una dirección ambiental y vamos a poner todo el rigor que merecen los ciudadanos iqueños para que los responsables del tratamiento de los residuos sólidos hagan su trabajo como merecemos todos nosotros. Me preocupa la inseguridad ciudadana. No es que quisiera defender al ex-ministro Corresti, pero quiero que sepan que creo que este es el sexto o séptimo ministro del interior que tiene este gobierno. Cuando un gobierno rota ministros del interior tan frecuentemente como que nadie dura ni siquiera un año, es imposible, es imposible arreglar nada con ese tipo de rotación. Entonces, estoy preocupado, quiero decir eso y le pido su colaboración para ayudarnos a resolver este problema enorme, enorme, que es la inseguridad. Estamos en contacto con la policía, he visto la precariedad de la escuela superior de policías, realmente me parece indigno la forma como viven los jóvenes postulantes a policías, me parece indigno la forma como hacen sus trabajos en el aula, unas aulas pequeñísimas, absolutamente inadecuadas, y en fin, vamos a trabajar para mejorar las condiciones. Y por último, me preocupa la corrupción, ¿no? Lo que siempre nos ha preocupado está muy presente, muy presente en muchísimos espacios de Inca. Todas esas obras inacabadas resultaron ser consecuencias de la corrupción. los puentes que están al 95%, los hospitales que están por entregarse pero nunca se entregan, las cámaras de seguridad que tanto nos han preocupado a todos, que están casi todas instaladas pero no entregadas, todas tienen problemas judiciales, todas están en arbitraje y todas tienen manos cochinas detrás de esas obras. entonces el 10 de marzo viene el Contralor General de República y junto la región de Inca y la Contraloría va a respaldar una iniciativa legislativa para que nos permita la ley terminar estas obras inconclusas y abandonadas y que el juicio continúe y que asuma las consecuencias los corruptos pero no puede ser que la población se quede sin el puente, se quede sin el hospital, se quede sin el relleno sanitario o la planta de tratamiento de aguas hervidas como está ocurriendo. Entonces vamos a ver cómo nos va este 10 para poder sacar una ley con respaldo de la Contraloría y del Gobierno Regional de Inca para que nos permita nos permita acabar estas obras inconclusas que repito están inconclusas y abandonadas no por falta de dinero sino por la corrupción. Entonces no puede ser que tengamos que esperar a sentencias que van a salir de aquí a varios años para que la ciudadanía goce de los beneficios de todas estas obras que son tan importantes. Entonces repito el desafío está por el lado de las viviendas y el tráfico está por el lado de la basura que tenemos que corregir está por el lado de la inseguridad que vivimos todos los ingenios y está por el lado de la corrupción. Con eso nos vamos a enfocar y con la ayuda de la ciudadanía y de la buena prensa vamos a vencer estos desafíos tal como acabamos de vencer el desafío enorme que era el de entregar breveses en el día. Una vez más muchas gracias a la Dirección en el transporte para permitirnos dar esta tan buena noticia que nos falta mucho como habrán visto pero ahí vamos acabamos de empezar y vamos a vencer y que va a vencer todos estos desafíos. Muchas gracias. Quizás la impresora pudo haber estado fallando pero con una actitud positiva por parte de los trabajadores con una actitud positiva y de liderazgo por parte de mi equipo de funcionarios hemos podido adquirir una máquina moderna industrial de las cuales nos ayuda a imprimir las licencias en mayor número. Para eso se habla y se hace mención a la categoría A1 y las otras categorías. También o sea eso nos ha hecho arrastrar las otras categorías para que también puedan ser entregadas dentro de las 24 o 48 horas. Pero ya no va a haber mayor inconveniente mayor problema de acá futuro. Me imagino que va a haber un margen de error pero ese margen de error de esas personas que están realizando o están dentro del margen de error lo vamos a realizar con una atención personalizada para que este tipo de situaciones difíciles se puedan subsanar. Se decía también que el problema partía porque los trabajadores muchas veces no daban la atención que veía. ¿Se solucionó este problema? ¿Se han concientizado los trabajadores? Estamos trabajando en el tema de calidad de servicio dentro de la administración pública que es importante para todo tipo de instituciones y lo estamos aplicando. Al menos los trabajadores que están ahorita en este proyecto lo saben bien y tienen conciencia de que se tienen que realizar. ¿Qué le podría decir a los transportistas que tanto esperan y algunos no creen que esto ya pueda haber sido realidad? Más que todo los usuarios. Los usuarios particulares o usuarios que tienen que estén en el rector público que en realizar el trámite de brevetes el trámite de licencia de conducir es muy fácil. Que no gasten su plata con personas ajenas a la institución. Ingresen a la página web o ingresen a la institución hay un departamento de informes en el cual les va a facilitar el obtener su licencia en un día con los documentos adecuados los documentos completos. Ingresando antes de las ocho y media de esos documentos la licencia la podemos tener tanto a las cuatro de la tarde o cuatro y media de la tarde. Bien, director. Por otro lado, el presidente regional le ha hecho mención a lo que es preocupante de tiempo atrás y es el cementerio de vehículos que lo mencionó que se encuentra en esta dirección. Bueno, ese es un problema también que nosotros tenemos que solucionar en un futuro pronto ya en un corto plazo. Ese no es un cementerio están funcionando están funcionando esas máquinas. ¿Todos los vehículos? Todos los vehículos están funcionando lo único de que funcionan dos días y se malogran siete. ¿Por qué? Porque ya por la antigüedad. Lo que sí estamos haciendo es aprovechar estas circunstancias para decirle al presidente para decirle a los funcionarios del gobierno regional que nos apoyen con adquirir transporte nuevo. El presidente acaba de decir que va a ser dispuesto en valores esos vehículos. Bueno, vamos a tener que coordinar eso. De verdad que yo estoy dispuesto a remodelar el tipo de vehículos que tenemos acá para el bien de la ciudad, para el bien de la región y para el bien de los usuarios.